El hijo del cantante español podría ser el único heredero legítimo de su fortuna, pese a la escasa relación que mantuvieron ambos durante el último año. El hijo del cantante español Camilio VI, Camilio Blanes Ornelas, de 35 años, podría hacerse con al menos dos tercios de todo el patrimonio del artista. Según dicta la ley hereditaria española, a pesar de que padre e hijo mantuvieron una relación distante desde hace meses. Camilín como es conocido el hijo del artista, llegó a Madrid desde México a despedir a su padre y llegó tarde a la ceremonia que se llevaba a cabo en la capilla ardiente. Supuestamente por la dificultad de reunir el dinero necesario para el pasaje de avión. Nunca recibí el boleto de avión por parte del equipo de trabajo de mi padre para poder llegar a Madrid a darle el último adiós, escribió el hijo del mítico cantante valenciano mediante una publicación de su cuenta de Facebook. A pesar de estas palabras, Camilo VI ayudaba teóricamente a su hijo con una paga mensual no superior a 1.000 euros y lo apoyaba en su carrera musical, ahora el hijo del cantante está en proceso de grabación de un nuevo álbum en México con las canciones más conocidas de su progenitor. La fortuna del heredero a pesar de la supuesta mala relación del hijo del cantautor con el encargado de las finanzas del fallecido. Cristóbal Huete, Camilín se quedará con la mayor parte de los bienes acumulados por su padre, según la prensa publicada. Entre ellos figuran lujosas viviendas, como la enorme mansión situada en Torrelodones, Madrid, que cuenta con 500 metros cuadrados construidos y una parcela de 10.000 metros cuadrados. Una propiedad similar a la del cantante rondaría entre los 500.000 y el millón de euros. Otra propiedad que Camilo VI adquirió hace 10 años en el norte de Madrid, concretamente en la urbanización La Chopera, Las Rosas. Cuenta con una casa de 300 metros cuadrados y una parcela de 2.000, estimándose su valor entre los 500.000 y los 700.000 euros. Aparte de las numerosas propiedades y el dinero depositado en cuentas bancarias, el cantante también era propietario de dos sociedades. El activo de Torrepeño TSL, que fue fundada en 1990, y está dedicada a la grabación y edición musical asciende a más de 830.000 euros. La segunda, Camilo Ediciones Musicales, fue fundada en 2002 junto con su amigo Cristóbal Huete León y su patrimonio asciende a más de 400.000 euros, según comunicados de prensa. Teniendo en cuenta las citadas propiedades del cantautor fallecido, el valor total de su herencia sobrepasaría los 2 millones de euros. Camilo VI falleció a causa de un fallo renal en un hospital de Madrid el pasado 8 de septiembre a los 72 años. Hijo de Camilo VI no tenía dinero para ir a funeral a Madrid, staff del músico no quiso costearlo bastante pesar generó la repentina muerte de Camilo VI, artista español que dejó un gran legado en la música. La información fue dada a conocer a través de sus cuentas oficiales en Twitter y Facebook, cerca de las 23.30 horas de Chile del sábado pasado. Según indicó poco después su representante, el intérprete comenzó a sentirse mal la noche del jueves, por lo que fue llevado a una clínica, en donde fue internado de urgencia. A las unas 50 horas de la madrugada del domingo, hora de España, le dio el primer paro, cardíaco. Lo recuperaron y en la segunda parada ya no pudo resistirlo, indicó. El lunes la capilla ardiente de sexto abrió sus puertas para todos quienes quisieran decir el último adiós al reconocido músico, sin ningún tipo de restricciones. Y aunque varios cientos de fanáticos y periodistas se preparaban para llegar al lugar, había una persona que no tenía cómo pagar un pasaje para viajar hasta España y despedirlo. Se trata de Camilo Blanes, el único hijo de sexto quien actualmente reside en México. Según explicó a través de sus redes sociales, nadie del equipo de trabajo del cantante le envió un pasaje de avión para poder volar a Madrid. Su apuro era mayor, considerando que la noche del lunes los restos de su padre serían incinerados. Finalmente, una periodista española llamada Lidia Lozano quien además es una muy buena amiga de Lourdes Hornelas, expareja del cantante y madre de su único hijo le costeó el boleto de avión. De esta manera, el hijo de Camilo Sexto logró llegar a Madrid para decir adiós a su padre. Lo admiro, y lo admiraré siempre, afirmó Blanes en su llegada. Cabe señalar que a pesar del gesto de Lozano, en España han comenzado a especular respecto a sus verdaderas intenciones. Según el citado medio, muchos lo consideraron como un gesto interesado y oportunista. A pesar que no se conocen detalles del testamento del músico, se estima que Camilo J.R. Como ha sido bautizado Blanes en el país ibérico, recibirá al menos dos tercios de la herencia. De acuerdo con la prensa, Sexto dejó en vida casas, sociedades y dinero, incluida una residencia de de tres plantas en la localidad madrileña de Torre Lodones, de casi 500 metros cuadrados de superficie, con piscina y un gran terreno de casi 10.000 metros. Más United en España cienницías. Más United en España Más United en España cienciabal. Más influenciamos con el hidringo de la red de intenciones.